Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos acerca de la compañía de minas Buenaventura. Los integrantes de este grupo son Baca Espinosa Wilson Arón, Campos Lozano Johan Rodrigo quien les habla, Rengifo Araujo Juan Diego y Tello Obregón Yanela Yasmin. Empezaremos hablando de los aspectos generales de la compañía de minas Buenaventura. Seguidamente se van a mostrar lo que son los análisis verticales y horizontales que han sido realizados en el periodo 2018 y 2019, además de los ratios financieros más importantes. Y terminaremos con la determinación del impuesto a la renta. Bueno, primero vamos a conversar sobre la historia de Buenaventura. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? Buenaventura tiene más de 69 años de experiencia. Ya en estas actividades de exploración, desarrollo, construcción y operación minera. Además de tener empresas conjuntas con entidades de clase mundial. Empezó allá en el año 1953. Y si tuviésemos que separarla en etapas, tuvo una primera etapa de por lo menos unos 30 años. En lo que es caracterizado, en lo que Buenaventura se caracterizó por ser, pues, una minera de plata. Que tiene minas como Culcani, o Chuchacua, o Copampa. Sin embargo, en los próximos, en los siguientes 30 años, es donde Buenaventura crece. Y con esto logra consolidar ya una buena posición de una minera ya de metales preciosos. En esta segunda etapa, en estos siguientes 30 años, salen proyectos como Yanacocha, La Zanja, como Coimolache. Y finalmente, pues, hace unos años, en 2016, Tambo Mayo, que fue la última aperturada. Entonces, en estos últimos 30 años, tiene algunas características especiales que, pues, define a Buenaventura, ¿no? Teniendo participación en la Bolsa de Valores de Lima desde el 71, que es en el gobierno de Velasco. Y luego, en la Bolsa de Valores de Nueva York, en el 96. Donde estos eventos, estos dos eventos, fueron, pues, importantes para tener alianzas con empresas de clase mundial. Bueno, a lo largo de estos 69 años de Buenaventura, de trayectoria, pues, han sido capaces, ¿no?, de ir creando proyectos que son las operaciones que se muestran en la parte superior del gráfico y que les han permitido tener, pues, una presencia importante en ocho regiones de nuestro país. Como se puede ver en la parte superior derecha, todo este portafolio de operaciones que nos permite, pues, financiar un crecimiento orgánico en la forma de proyectos. Además, Buenaventura tiene operaciones de oro en Tambomayo, Orcopampa, La Sanja, además de plata en Muchuchucua o Julcani, y, pues, de metales base en el Brocal, ¿no? Además de proyectos de oro en Yanacocha, de plata en Yumpac y de muchos otros de cobre. Y, si recuerdan bien, les decía que los primeros años, pues, los primeros 30 años fueron de plata, los siguientes de oro, los siguientes 30 de oro. Y hacia donde ellos están viendo, pues, hacia donde Buenaventura está yendo ahora, es a una producción de cobre, con proyectos como Marcapunta y Coimolache. Muy buenas, profesora. Buenos tardes. Mi nombre es Juan Diego Rijuarojo, y voy a exponer sobre los, más que todo, el propósito de la empresa, pensando por valores, luego misión y visión, en los valores, en la seguridad, en la seguridad, más que todo eso se corresponde con la seguridad de los obreros o empleados que estén colaborando en el proceso de la operación y actividades. Honestidad, se hace como todo de forma red y probada. La veracidad, tener pasión por su trabajo. Lealtad, comprometirse con la empresa, incluso con su visión, misión y valores, y ser parte del mismo equipo. Y, respeto a ser, brindar este, trato por tres buenas personas, y transparencia, gestionar comunicaciones y, actos verazos, claros e importunos. La misión, más que toda la empresa, es ser operador minero, de elección y de mayor casetación, y generar la más alta valoración. Como se sabe muy bien, en la línea de tiempo, ya sabe que entró a la mesa de valores, debido a su gran empeño, incluyendo también, generar la más alta valoración, y aceptación, ya que, y que además tiene como más, no sé, una gran cantidad de, lograr esa extracción de minerales. En la visión, se desarrollan recursos minerales, generando mayor valor posible a la sociedad. Como se sabe, de todas las situaciones, incluyendo también, de lo que se extraiga de los minerales, ya sea el oro, sin cobre, dependiendo de cada, de cada fuente, de cada fuente mineral. Se ve que la empresa, está cumpliendo con sus objetivos, en cuanto al tiempo que esté pasando. En el organismo, corporativos, más que todo, se da un, un modo de ver, cómo está organizada la empresa. Se sabe muy bien, que esta empresa está, este, es encarada, la extracción de minerales, y también, en la exploración, y también, en la, el cuido del medio ambiente. Se ve muy bien, que aparte, también, están las finanzas, y la administración, de lo que se tenga que, que con, 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 de lo, de lo, de lo extraído. También, el desarrollo de negocios, como se sabe, aparte, de esta extracción, se necesita un, un modo de hacer negocios, con las, con ciertas empresas, que pueda financiar sus, 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 este, sus labores. Exploración de la empresa, y, los, cuidos de, de asuntos sociales, y ambientales, esto requiere, porque en toda minería, siempre se ocurre una, puede haber un mal, o, este, incluso puede haber desechos, que se necesita hacer un regulamiento, en, periódico, dependiendo, de la, de la toxicidad, en cada, en cada extracción, de la minería. Y, en las recientes operaciones, esto se incluye, por motivo de, de que se hace muy bien, como es una empresa minera, se ve que es un, es un, es una parte que está más, más estructurada, debido al, al trabajo que hacen, constantemente, en la responsabilidad social, de la empresaria, ustedes saben muy bien, que esta es una, en la actividad minera, puede ser una herramienta, de cambio, para generar, o, impulsar el desarrollo, en el país. Es con, una meta, de un gran beneficio, a las comunidades cercanas, en operaciones y proyectos, que están comprometidos, a respetar, y promover, los derechos humanos, en nuestro ámbito, en, adaptacionar, a fin de identificar, prevenir, mitigar, y responder, las consecuencias negativas, que pueden presentarse. Esto, conducta, e identifica, potenciales, riesgos, a los derechos humanos, derivados, de la operación. En relacionamiento, y comunicaciones, las decisiones, que nos impuso, la comunidad sanitaria, nos impidió, que se participara, activamente, en tradiciones, y actividades, de las comunidades, alrededor, respetando, eso sí, la seguridad sanitaria. Durante el 2021, se presentaron, más de 426 actividades, de relacionamiento, de comunidad, implementando, también, 235 actividades, en comunicación, en campo. Bueno, esto también, esto se implementó, en una política, de puertas abiertas, basada en espacios, de relacionamiento, y en, en que se puede escuchar, y resolver dudas, sobre la boda de la empresa, más que todo. En la infraestructura, esto es, con la gestión, de importantes obras, de apalancamiento, y en modalidad, de obras, de impor impuestos, y mecanismos, que les permite, al sector privado, financiar, ejecutar proyectos públicos, obviamente, de alto impacto, para el favor, de la población, con sus recursos. Estos son los más, los ejemplos, más destacables, ocurrieron en Pasco, Lima, Cajamarca, Arequipa, y, en esos son los más destacables. Con los, obras más destacables, en Pasco, que es una obra, de paventación, en el centro poblado, en Lima, por parte de Nollón, una región de Lima, se había combinado, la expulsión, de una pavimentación, de la avenida Huánuco, en Cajamarca, con el financiamiento, por parte de, como el H, el programa de, su sectorial, de irrigaciones. Esto es con, esto fue, la obra de irrigación, en la, localidad, de Ruiseñor. Y, en Arequipa, se han logrado, avances significativos, en la construcción, en una canal de irrigación, en Huarul. Como se ve, estas son obras, mayormente, para, este, para, poblaciones de, escasos, recursos, con un fin, un fin, mayor. Y, en el desarrollo humano, esto es para, a fomentar este reto, se impulsó, iniciativas privadas, y alianzas con autoridades, para instalar, antenas de internet, en ciertos distritos, de Cajamarca, Arequipa, Apurímac. Esto apoyando, una difusión radial, del programa nacional educativo, Aprendo en Casa. Obviamente, este programa, de formación docente, está adaptado, a la modalidad remota, desde 2020, contó con, una participación, de 172 profesores, en entornos de operaciones, seguido, invitando servicios. Los educadores, fueron capacitados, en el uso de herramientas, de educación a distancia, planificación, evaluación, y estrategias. En cuanto al empleo local, esta es una forma directa, de generar dinámica, económica, en las comunidades cercanas, a los proyectos, a través de la, generación de capacidades. En este sentido, se desarrollaron, programaciones de capacitación, con la finalidad, de mejorar la empleabilidad. Obviamente, es para, para que se puedan atender, las necesidades, de las operaciones, y ampliar las posibilidades, de desarrollo en otros rubros. Esto es como un modo, de entrenamiento, para los obreros, o empleadores, que pueda, este, cubrir, los, las necesidades, de la empresa, que sean otras, que pueden ser varias, de ser inglés, o incluso, en computación, o en, en varias, en varias, oportunidades. Por esta razón, el 62% de la obra, en el 2020, este, se aumentó, aumentó más, y esto pertenece, a la región de Zona Zópera. El desarrollo productivo, este, se busca contribuir, el fortalecimiento, de la producción, para ello, se impulsaron, principalmente, la ejecución, bueno, en Lima Norte, Arequipa, como que, vuelvan, que velica, el que más corresponde, es en cacería, o de cortillos, en Cajamarca, en la inauguración, del servicio de agua potable, y saneamiento, las familias, ya cuenta con una, a partir de la fecha, con servicio de agua potable, y saneamiento básico, esta obra resultó, del convenio, de las, que suscribieron, la municipalidad, provisional, provincial, digo, de San Miguel, y Villanueva de San Juan, la empresa de Buenaventura, obviamente, la empresa de Buenaventura, la implementación, de este servicio de agua, y creación, de unidades básicas de saneamiento, fue inaugurado, el martes, en medio de la, al gabinete de pobladores, y en esto, esto sería, más que todo, el, conforme, lo que hizo, la responsabilidad social, de la empresa Buenaventura, y que se ve, que dio, una gran, este, gran beneficio, para ciertas poblaciones, con tal, este, no, no solamente, al poblador, sino, también, a sus trabajadores, con tal, de poder hacer, un buen hábito, tanto laboral, como social, en sus, en su trabajo, o sea, viendo un, un buen perfil, dependiendo, en la empresa, para que vea, que si, tiene buena valoración, y esto incluye, también, como su visión, y misión, en tanto, en sus valores, de la misma empresa, que se ha, a través del tiempo. La compañía de Minas Buenaventura, cuenta con más de 3.000 empleados, esto quiere decir, que es una empresa, o compañía grande, ya que emplean a miles de personas, que operan en muchos países, además, superan los parámetros, establecidos, para las pymes, porque emplean a más de 250 personas, por otro lado, tiene una gran cantidad, de activos físicos, y financieros, una amplia red de sucursales, que es un crecimiento continuo, tecnología sofisticada, y productos de buena calidad. Según su régimen tributario, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, considerando tributos, y otros aportes en el Perú, se registra la segunda carga más alta, entre los principales países mineros, pues en promedio, tales imposiciones equivalen al 47.1%, de la utilidad neta, de las empresas mineras. Por lo tanto, el régimen tributario, de nuestra empresa, es el 47.1%. Como régimen laboral, la minería es una actividad, que beneficia a las empresas mineras, a los contratistas, que prestan servicios, a las comunidades, y a sus trabajadores. El país también se beneficia, de los impuestos, que pagan las empresas mineras, que operan. La minería en sí, es una actividad, que se realiza, en áreas abiertas, o subterráneas. Podemos decir, que mientras realizan, estas funciones, los empleados, son detenidos, y aislados, por un largo periodo, de tiempo. El trabajo, que realizan los trabajadores, valga la redundancia, no se limita, a los aspectos económicos, sino que, está orientado, a un ajuste integral, de las condiciones de trabajo, y teniendo en cuenta, las circunstancias específicas, de la actividad. Tenemos, 20 principales normas, que regulan, el régimen laboral, de los trabajadores mineros, vamos a nombrar, tres de ellas. La primera, la constitución política, del Perú, de 1993. La segunda, el convenio número uno, de la OIT, limita las horas de trabajo, de las empresas industriales, a ocho horas diarias, y 48 semanales. Y la tercera, el decreto supremo, número 1492, del texto único ordenado, de la ley general de minería. Bueno, en continuación, comenzaré hablando, sobre la información financiera, de la empresa buena ventura. Específicamente, del análisis horizontal, y del análisis vertical. Pero, poniéndonos en contexto, recordando un poco, que es el análisis, vertical. Bueno, el análisis vertical, nos gusta comprender, de cómo está compuesto, el activo, el pasivo, y el patrimonio. Bueno, entre todas las cuentas, que tiene, cómo está compuesto, ¿no? Qué porcentaje, equivale, de acuerdo al pasivo, y patrimonio, y de acuerdo al, al total de activo. ¿Y qué es el, este, el análisis horizontal? El análisis horizontal, es que nos busca responder, cuánto, y por cuánto, varió, cada cuenta, o algunas cuentas determinadas, comparación al año pasado, ¿no? Es una compasiva, en el año presente, con el año pasado, en porcentaje, y en valianza, de cuánto, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué, qué buscamos con el análisis horizontal, y el análisis vertical, ¿no? Principalmente, buscamos, obtener una visión clara, de la estructura del Estado financiero. También, buscamos, determinar el peso, o la importancia de las cuentas, dentro del Estado financiero. Esto nos ha permitido, una mayor rentabilidad, en la situación financiera, ¿no? Gracias. Específicamente, esta es la parte de, de los activos, ¿no? Como les mencioné en el anterior, se divide, el análisis de, vertical y, y horizontal, se divide entre, el activo, y el pasivo, y el patrimonio, ¿no? Entonces, esta parte es el activo, y bueno, lo veremos de esta manera. Resumidamente, es, en esta cuenta, como podemos observar, en el total de activos, es de 3.302.297. Esto nos equivale a un 100%, pero ¿cómo podemos ver, en el porcentaje, ¿no? Podemos ver, en esta cuenta, que dice efectivos, y equivalencia de efectivos, es 53.757. En comparación, a los 3.342.297, esto nos daría, el 1.62%. Con esto, podemos desmenuzar, así, cada cuenta, y podemos, determinar, en qué estamos fallando, pues, ¿no? O en qué podemos mejorar. En comparación, esto es una comparación, ¿no? Entre el año 2019, y el 2018. Como podemos observar, en el año 2018, hubo, en efectivo, y efectivo, y efectivo, y equivalente de efectivo, ¿verdad? Contamos con una varianza, ¿no? Y acá entra ya, el análisis horizontal, que equivale a 138.141. ¿Qué nos indica? Para analizar, o más, lo podemos revisar, en varios, ¿no? Pero acá podemos ver, que contamos con, con una poca disponibilidad, de, 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 ¿no? De dinero. También podemos, podemos determinar, ¿a qué se debe? Entonces, podemos quizá analizar, en otras cuentas, en otras cuentas por cobrar, que, por ejemplo, ¿no? Acá lo podemos ya determinar. En otras cuentas por cobrar, nosotros tenemos 49.055 soles, ¿no? En el año 2019, esto pasó. En el 2018, ¿cuántas eran nuestras cuentas por cobrar? O sea, 3.369 soles. Hay 45.000 soles, que se han generado, este, pues, que, préstamos, se ofrecen a las empresas, ¿no? Como que entregarles, mercaderías, y generarles, un, un, un cheque de pronto pago, pues, ¿no? Esto nos genera, este, que nos genera un, cuentas por cobrar, que no hemos generado, por eso, que no contamos con tanto, ese activo equivalente, ¿no? Bueno, esto sería todo, de mi parte, con respecto a, total de activos, pasaré con, con total de, activos y patrimonio, ¿no? En el análisis. Bueno, total de pasivos y patrimonio, como podemos observar, nuestro, total de pasivos, y patrimonio, en lo acumulado, del 2019, fue de 3.342.297, esto equivale a un 100%, como lo mencioné, para determinar, los porcentajes de cada cuenta, que es una comparativa, ¿no? Es una regla de 300. Otros pasivos financieros, contamos con 168.228, en comparación, al total de pasivos y patrimonio, que es de 3.342.297, esto nos da un 4.91%, en la comparativa, ya de un análisis, nos damos cuenta, que la diferencia, a comparación del año pasado, es de 4.238, esto nos da, un porcentaje, si lo vamos a porcentaje, en el doble, ya, en 105.29%, ¿no? Podemos observar, que el cambio de remitidos, se mantiene, las acciones de remitión, se mantienen, y las acciones de remitión, se mantienen, ¿no? En otras, provisiones, ya casi una varianza, como podemos ver, en 2019, hubo de 40.342 soles, en el sentido de la tendencia, de 1.21%, y en el año 2013, 36.639 soles, la varianza fue, en porcentaje, de 19.22%, bueno, eso sería todo, de nuestra parte, no sirve una manera, para que les explique, sobre los ratios, pero no, que no sirve, lo que son muy importantes, para, una mejor toma de decisión, observar, que estamos fallando, y mejorar, así, los resultados, de la empresa, ¿no? que, que, la cantidad de resultados, que, como lo mencionamos, el análisis, la fiscal, solamente se aplica, para ver, la participación, de las cuentas, con respecto al activo, con respecto al activo, o bueno, al partido, y al patrimonio, Entonces, en este, el análisis, el resultado, solamente aplicaremos, el análisis, para ver, la variabilidad, con respecto a, capidades específicas, y, con respecto al, porcentaje, ¿no? Al porcentaje equivalente, como podemos ver, existe, simple y sencillo, en el 2019, con respecto al 2018, estamos con un saldo negativo, esto nos implica, que, los ingresos, han sido muy poco, de compasión, el año pasado, ya por ende, vamos viendo, que, no ha sido un buen año, no ha sido, más que todo, años de fea, que se podría decir, como lo podemos ver, la, en comparación, a la ganancia, eh, operativo, cuenta con un saldo negativo, de 66,491, a comparación, del, del, año, que dice eso, que es el año, de 648, entonces, un saldo, muy, muy, significante, ¿no? que nos da, a un porcentaje, de 648, de 648, de 648, 21%, lo que explicó, en tanto, ¿no? Pero, aquí mismo, podemos observar, que, las ganancias, o pérdidas, antes de las ganancias, en, de 99, de 99, de 99, de 99, de 99, de 99, ¿no? o pérdida, o pérdida, Y anteriormente, el orden de quiso es un tránsito para ver cantidades y su valión es en el porcentaje, ¿no? Vas a recibir la compañía para que veas a identificar los siguientes páginas. Recordar que son un conjunto de índices que son el resultado de vincular dos cuentas en un balance o cuenta de resultados. La información proporcionada por los ratios permite a los interesados en la empresa tomar decisiones acertadas, ya sea el propietario de la empresa, banquero, consultor, formador, gobierno, etc. Se utilizan para determinar la magnitud de la dirección de los cambios que ha sufrido una empresa en un periodo de tiempo. Vamos con el primer ratio, que es el de liquidez. Según nuestra fórmula, liquidez corriente es igual a activo corriente entre pasivo corriente. Podemos decir que para el año 2018 se ha obtenido una liquidez óptima, es decir, que se ha obtenido una buena capacidad para pagar las deudas en la empresa, ya que cubre el 100% y le queda un porcentaje adicional. Y al 2019, con relación a este periodo, el resultado sí siendo óptimo, puesto que se ha obtenido una buena capacidad para pagar las deudas en la empresa, ya que cubre el 100% y también le queda un mínimo porcentaje adicional. Según los ratios de eficiencia, tenemos nuestra fórmula ratio de rotación de activos totales es igual a ventas entre activos totales. Para el año 2018, respecto a los resultados obtenidos, la empresa tuvo una rotación del 20% del total de sus activos, un porcentaje mayor a comparación del año 2019, lo que quiere decir que la empresa tuvo una buena capacidad de gestión, por lo que se obtuvieron ingresos que le den solvencia. Para el año 2019, según los datos, se aprecia que para este año la empresa tuvo una rotación del 14% del total de sus activos, lo que quiere decir que tuvo una considerable desigualdad en su desempeño en el uso de sus activos netos para la generación de activos respecto del periodo anterior. Según los ratios de endeudamiento, según nuestra fórmula ratio de endeudamiento es igual a pasivo entre patrimonio neto, podemos decir que para el año 2018, respecto a los resultados obtenidos, podemos decir que por cada sol aportado por los dueños hay un 0.21% aportado por los acreedores. Para el año 2019, de igual manera, respecto a los resultados obtenidos, podemos decir que por cada sol aportado por los dueños hay un 0.21 soles o un 21% aportado por los acreedores. Las razones de rentabilidad son las que miden el beneficio que obtiene la empresa en relación con sus activos. Tenemos el rendimiento sobre la inversión, el ROA, es para definir la estabilidad total de la administración y producir utilidades sobre los activos disponibles. Según nuestra fórmula, rendimiento sobre activos es igual a la utilidad neta entre activos total, perdón, total de activos y todo esto multiplicado por 100. Podemos decir que para el año 2018, respecto a los resultados obtenidos, podemos ver que por cada sol invertido en los activos se produjo un rendimiento negativo del 0.40% sobre la inversión. Y para el año 2019, respecto a los resultados obtenidos, podemos decir que por cada sol invertido en los activos se produjo un rendimiento negativo del menos 2.72% sobre la inversión. Perfecto, ahora vamos con la determinación del impuesto a la renta. En primer lugar, todo está expresado en miles de soles. Empezaremos por colocar el resultado contable, que es la ganancia o la pérdida antes de la participación a impuestos, que es 33.038, tanto en la base contable como en la base tributaria. Para las adiciones permanentes, se tuvieron, pues, donaciones por el importe de 968 y una provisión de cobranza audiosa vinculada de 100.984. Para las adiciones temporales, se tuvieron beneficios de empleados provisionados por el importe de 6.710. Estos 6.710 se registrará tanto en la base tributaria como en la NIC-12. Y el impuesto a la renta diferido se hallará sacando el 29.5% de todas las diferencias temporales. También se tuvo servicios prestados por terceros por el importe de 128.730, de igual manera en la base tributaria, tanto en la base como en la NIC-12. El impuesto a la renta diferido será de 37.975. Y, como último, una provisión de clientes por 40.341, tanto en la base tributaria como en la NIC-12. Y el impuesto a la renta diferido será de 11.901, dándonos un total del impuesto a la renta diferido de las diferencias temporales por 51.855. Mientras que para las deducciones tributarias que son permanentes, diferencias permanentes, encontramos lo que son los ingresos por dividendos por el importe de 3.626, que este se registrará tanto en la base contable como en la base tributaria. Además de tener también ingresos financieros inafectos o los bonos, ¿no?, por 340, igual, tanto en la base contable como en la base tributaria. Entonces, realizaremos la suma total desde el resultado contable hasta las diferencias temporales, hasta las deducciones temporales. El total para la base contable fue de 72.880, para la base tributaria de 248.661. En la NIC-12, el total fue de 175.781. Y para el impuesto a la renta diferido, fue de 51.855, que ya se había hallado anteriormente. Para las participaciones de los trabajadores, se le aplicará el 8% al total de la base tributaria, antes de las participaciones de impuestos, que es el 248.661. Se le aplica el 8% y nos da un total de 19.893. Y lo mismo será para la base contable, el mismo monto. Y para la renta neta imponible, se restará lo que es el resultado antes de impuestos y participaciones, menos las participaciones de los trabajadores. Dándonos para la base contable un total de renta neta imponible, por 52.987. Y para la base tributaria, por 228.768. Y en la NIC-12, 51.855. Finalmente, para hallar lo que es el impuesto a la renta, se le aplicará el 29.5% a la renta neta imponible de cada uno, tanto de la base contable y de la base tributaria. Entonces, dándonos un impuesto a la renta de 15.631 en la base contable y de 67.487 en la base tributaria. Por lo tanto, para la determinación de la renta neta imponible y la participación de los trabajadores y la liquidación del impuesto a la renta. Primeramente, se pondrá lo que es la utilidad antes de las participaciones de impuestos o también el resultado contable, que es 33.038. El total de las adiciones será de 277.733 y el total de las deducciones 3.966. Dándonos así una renta neta, la suma tanto de las utilidades, las adiciones y las deducciones, por 248.661. Y la participación de las utilidades de los trabajadores, el 8% que ya se había hallado anteriormente, es el 19.893. Dándonos una renta imponible de 228.768 y le aplicamos el 29.5% para hallar el impuesto a la renta. Y nos da un resultado final de 67.487. Como último, vamos con los asientos contables. Primero, vamos a registrar lo que es la cuenta 62 y una 41. La 62 de gastos de personal, que son las participaciones de los trabajadores, por 19.893. Y la 41, la VERD, por el mismo monto de 19.893. También se registrará lo que es su destino, por la 94 y 95 y la 79. En la 94 y 95, será el mismo monto de 9.946, que es la mitad de 19.893 para cada uno de los gastos administrativos y gastos de ventas. Y su destino a la 79 en la VERD, de 19.893. Seguidamente, vamos a registrar una 88 de impuesto a la renta y una 40 de tributos. La 88 que se va a registrar, pero lo de la base contable, por 15.631. Y en la 40 a la VERD, el mismo monto, 15.631. Como último, la cuenta 37 de activo diferido, que es que se halló ya, que son la suma de todas las adiciones temporales del impuesto a la renta diferido, que es 51.855. Pasivo diferido no hay, la 49. Y como último, la 40 a la VERD, 51.855. Dándonos un total del DEBE, de 107.272. Y para el HABER, de 107.272 de igual manera. O si no, también podríamos registrarlo de la forma más resumida, colocando una 62 de gastos de personal por 19.893, una 88 del impuesto a la renta por 15.631, el activo diferido a la 37 por 51.855, no hay pasivo diferido a la 49, pero sí hay los tributos, la cuenta 40 a la VERD, 67.487. Y la 41 de las remuneraciones por pagar, de 19.893, que son las participaciones. Y la 94.95, que es la mitad para cada uno de los gastos de personal, o sea, 9.946, tanto para los gastos administrativos y los gastos de ventas. Como último, la 79 a la VERD, que es la suma de los administrativos y las ventas, por 19.893. Dándonos un total para el DEBE de 107.272 y el mismo monto para el HABERD. Y eso sería todo. Bueno, ya para terminar, ya tenemos las conclusiones para enriquecer más la información de la que se está hablando. En lo que se respeta, bueno, se han sentido dos conclusiones en lo que se respeta de la información obtenida y de los resultados determinados. Además, se demuestra que en comparación a los resultados anteriores, se tuvo una diferencia desfavorable, por lo que recomienda tener informes teóricos de los resultados determinados para una buena convención. Además, tener una visión más amplia sobre la competitividad en el mercado. Gracias.